Y 48 horas después de alcanzarse un alto el fuego entre Líbano y Hezbollah, entre Israel y Hezbollah en el Líbano, al menos cuatro tanques del ejército israelí han avanzado este viernes en territorio libanés, concretamente hacia un barrio del oeste de la ciudad de Giam, en el sur del Líbano, a unos 6 kilómetros al norte de la frontera con Israel, pese a la entrada en vigor de ese alto el fuego, según ha publicado la agencia de noticias libanesa AN. Cuatro tanques israelíes habrían avanzado por ese barrio occidental de la ciudad de Giam, según ha publicado la agencia, en una breve alerta sin aportar más detalles. Antes de la entrada en vigor del alto el fuego en el Líbano, la madrugada del miércoles, Giam era uno de los principales puntos de confrontación entre los soldados israelíes y los combatientes del grupo Hezbollah, que opusieron resistencia al avance terrestre de Israel.